Si estamos hablando de millones, ¿y cómo se triangulaba el dinero? Era Ministerio de Planificación, Universidades, Productoras. Y siempre la ligaban las mismas productoras. ¿Quién elegía? ¿Qué proyectos y qué proyectos? Planificación por contratación directa, no había licitación. Nada. Planificación, contrataba a la universidad y la universidad después le terminaba dando la plata. Porque el punto es... Perdón. El presupuesto fue de 36.600.000 pesos. Para Del Boca. Los fondos los pone San Martín, hay un montón de universidades, pero en este caso es San Martín, son 25 capítulos. Del Boca cobra 367.000 pesos por mes. Porque, claro, hace un triple laburo, que es actriz más productora, más guionista. Y los seis, digamos, coprotagonistas, actores, cobran 98.000 pesos por mes. Algo parecido a lo que había pasado con la novela anterior que se llama Esa Mujer. ¿Qué es lo que dice Loperfio? Loperfio dice, hay que investigar las triangulaciones. Repito, planificación, universidad del conurbano, más productoras. Hace poco La Nación publicó una lista y siempre aparecían las mismas productoras, que son Atuel Producciones, que es Melina Petriella, Underground, que es Sebastián Ortega, y On TV, que es Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Sí, entre otras, aparecían mucho más igual. Pero las más ganadoras eran esas de la tierra. Sí, por favor, se dijo. Sí, mirá, déjame que te cuente un poco cómo es el otro lado. Acá se instauró la fantasía de que los artistas, los intelectuales, son kirchneristas. Esto en principio no es cierto. Es cierto, sí, que todos aquellos que se vieron beneficiados de esta manera, están defendiendo eso a capa y espada. Yo tengo el enorme privilegio de que una obra mía se llegó al teatro, Errante de la Sombra, ahora en el Conex, y yo te puedo decir que esos actores están perdiendo plata, están trabajando a pérdida. Entonces, cuando uno ve la obscenidad de esta gente que está cobrando millones por cosas que no ve nada, y compañías enteras de teatro, que están padeciendo esa corrupción del otro lado, es muy doloroso. Yo le voy a contar algo, los números que pasa a ella en la ficción es lo que cuesta una ficción cuando se produce de manera privada. Pero no está al aire siquiera. Pero el gobierno de Cambiemos continúa con esto. Sí, va a salivar. Pero todavía ni siquiera está al aire. A ver, lo que me parece interesante es ver que es la misma matriz de corrupción. Lo que vimos en Sueños Compartidos. Claro. Distintas escalas y distinto dinero. Lo que vimos con Milagros Sala, la tercerización de los dineros públicos. Y lo que es doloroso. Hoy que tuvimos un programa en donde se ha hablado de la honestidad como valor, se ha hablado de Favaloro, se ha hablado de Ilia, ver cómo se despilfarraron los fondos públicos, el dinero de todos nosotros. Porque todos queremos que, yo particularmente creo que la cultura no es un gasto sino una inversión como tantas otras en un gobierno. Pero que tantos artistas, algunos creo que fueron utilizados en su buena fe y otros usufructuaron de esta cercanía con el gobierno. Pero la verdad que lo que, más allá de los números, mirá, los organismos de control son siempre lo mismo. Ha debido, que la plata sale de ahí, incluso hay un hermano de Lugo, ¿lo tenía que controlar quién? En la Cigen. Su esposa, Alejandra Miniceri. Ahora, yo le voy a contar algo. Estamos hablando de las ficciones de las productoras y los artistas más reconocidos, pero se producía muchísimo, muchísimo, sí. De hecho, fue una bandera que se dio al gobierno anterior. A partir de ahora, los organismos de descontrol, porque nadie controlaba y todos son cómplices. La señora del Boca le decía a Mirta que la gente la putea en la calle. La señora del Boca lo que tiene que hacer, aclarar con papeles cómo ha sido su vínculo con el gobierno anterior, porque hay mucho dinero de por medio. Hoy nos enteramos que el arzobispo este, Dimonte, una torrante, Dios lo tenga la gloria, pero una torrante, fue en persona a proponerle al señor Mario Rotundo de la fundación Juan Domingo Perón, 100 millones de dólares para comprar bienes de Perón y armar un museo en la Argentina. Pero le dijo, ¿sabe qué pasa? Me tienen que devolver 70, porque hay un retorno. Yo estoy convencido, y esto lo tiene que probar la justicia, como dice Débora, han hecho caja de todo, han hecho caja de PAMI, han hecho caja de fútbol, han hecho caja de los subsidios, se le murieron 52 personas y todavía algunos defienden a esa manga de corruptos, que mataron a 52 inocentes. ¿Y sabes qué falta acá? Que estos actores que han hecho mucho y han tenido muchas ventajas, con papeles, aclaren la situación. No alcanza a salir a agredir. Hay que explicar qué se hizo con esta guita. Hay que explicar qué se hizo con esta guita.